En la sala de juntas de la Alcaldía se cumplió comité de seguimiento y verificación a la sentencia T-227 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y que busca controlar el funcionamiento del relleno sanitario que opera Rediva en el sector de Patio Bonito. Estamos invitando a las tres partes que tenemos incidencia dentro de la sentencia T-227 por la Corte Constitucional, eso es la empresa prestadora de servicios como Rediva, la Corporación Autónoma de Santander y por ende también la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Cada uno de nosotros tiene unas órdenes muy puntuales para cumplimiento por parte de la Corte y eso precisamente es lo que estamos haciendo hoy. Otro de los puntos que se verificaron en el encuentro de autoridades ambientales fue el debido y respectivo suministro del agua potable a las familias de la vereda Patio Bonito. El municipio presentó al tiempo su plan de contingencia para el traslado de las basuras de Barranca Bermeja. Se contempla como alternativas de disposición final de residuos sólidos en los municipios o en las ciudades de Cúcuta y en la ciudad de La Dorada, en el relleno doradita. Y también hay una tercera alternativa que es en Aguachica pero estamos todavía en negociaciones finales con este relleno de disposición final. La CAS, Procuraduría, Secretaría de Medio Ambiente, Personería y otras autoridades participaron del comité de seguimiento. Desde antes, durante y después de este proceso de fallo de la sentencia, la Alcaldía Municipal ha estado suministrando agua a esta comunidad pero también es responsabilidad como rediva también ofrecerles agua a esta comunidad de Patio Bonito. La CAS concluyó en esta intensa jornada de verificación que el relleno sanitario de rediva opera bajo las condiciones mínimas que exige la ley y descartó la autoridad ambiental contaminación en la ciénaga San Silvestre, afluente que surte de agua potable a los hogares barranqueños.